Pues no lo he leído yo este y así ojeándolo me encanta, pero no lo he visto. He cambiado de estilo con este, más se debe la cara del duente. He cambiado de estilo con este, más se debe la cara del duente. He cambiado de estilo con este, más se debe la cara del duente. He cambiado de estilo con este, más se debe la cara del duente. He cambiado de estilo con este. He cambiado de estilo con este, más se debe la cara del duente. He cambiado de estilo con este, más se debe la cara del duente. He cambiado de estilo con este, más se debe la cara del duente. He cambiado de estilo con este, más se debe la cara del duente. He cambiado de estilo con este, más se debe la cara del duente. He cambiado de estilo con este, más se debe la cara del duente. He cambiado de estilo con este, más se debe la cara del duente.